Frente a las manifestaciones anunciadas para este 20 de julio en CNS Noticias le preguntamos al alcalde qué medidas se van a tomar y esto nos dijo. Pensamos que si alguien va a manifestarse tiene todo el derecho de hacerlo y le pedimos que lo haga en paz, que trate de hacerlo sin afectar el derecho de los demás. Pero el resto estamos en la ciudad esperando porque no hay nada aparte de confiar en el civismo, en el respeto, en la convivencia que podamos hacer sino confiar en eso de los sueleños. Es de recordarle a la comunidad que hoy inicia el toque de queda y ley seca, que regirán a partir de las 7 de la noche del lunes 19 de julio hasta las 5 a.m. del martes y volverá este toque de queda desde las 7 de la noche del mismo 20 de julio hasta las 5 de la mañana del día miércoles. El lunes y el martes festivo. Aspiramos que no se amplíe, que la gobernación no se vea la necesidad de ampliarlo y nosotros lo acatamos obviamente. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.